Vamos a ver el masaje de carotidio. El masaje de carotidio es cuando nos tocamos aquí, cerca de los senos carotidios. Entonces, recordemos que los senos carotidios, aquí tenemos unos varoreceptores. Aquí están ciertos varoreceptores, que es lo que vimos en el video anterior. Y ya sabemos que cuando tenemos un aumento de la presión, cuando tenemos un aumento de la presión, esto se sensa como un estiramiento, o esto hace un estiramiento de la pared, de la pared arterial, en donde se encuentran los varoreceptores. Entonces voy a poner el esquema, aquí estaba el corazón, aquí está el corazón, aquí está la horta, y tenemos el tronco brachiocefálico, la carotidio izquierda y la subclavia izquierda. Y el tronco brachiocefálico da la subclavia derecha y la carotidio derecha. Entonces, ahorita nos importan estas, que son las carotidias. Y las carotidias se van a dividir en carotidia externa y carotidia interna. Así. Entonces, en donde se divide, más o menos en donde se divide la carotidia, aquí, en la pared de la arteria a este nivel, tenemos los varoreceptores. Y en el video anterior ya vimos que cuando tenemos un aumento de la presión, esto, con cada latido, hace que se estiren más las paredes de las arterias. En cada latido, las paredes de las arterias se van a estirar. Y es este estiramiento lo que hace estimulación de los varoreceptores. Entonces, un aumento de la presión hace un aumento del estiramiento de la pared de la arteria. O sea, hace estimulación de los varoreceptores. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente o a nosotros mismos nos tocamos aquí, en donde están los varoreceptores? Si nos tocamos donde están los varoreceptores, esto aumenta la presión que tenemos, o que estamos poniendo aquí, en el seno carotidio. Entonces, vamos a poner así, masaje carotidio. Esta es solamente la presión en el seno carotidio, en los senos carotidios. O sea, aquí, porque aquí no estaríamos tocando, o cerca de ahí, en el seno carotidio. Y ya vimos, si aumenta la presión, entonces vamos a tener estimulación de los varoreceptores. Estimulación de los varoreceptores. Y ya vimos en videos anteriores que la estimulación de los varoreceptores, esto hace un aumento de la estimulación parasimpática. Entonces, ¿qué hace el parasimpático en el corazón? Recordemos que tenemos el nodo sinoauricular, y por acá está el nodo auriculoventricular. Si tenemos un aumento de la estimulación parasimpática, esto aumenta el periodo refractario del nodo auriculoventricular. Esto lo vimos en videos anteriores, pero esto lo que quiere decir, es que si aumenta el periodo refractario del nodo auriculoventricular, va a ser más difícil la despolarización del nodo. O sea, se va a tardar más en despolarizarse. Y recordemos que lo que hace la contracción del corazón es la despolarización. Si el nodo se tarda más en despolarizarse, vamos a tener menos despolarización. Y si tenemos menos despolarización, esto es menos contracción del corazón. O sea, vamos a tener bradicardia. Entonces, si tenemos más, que se tarda más en despolarizarse del corazón, si se tarda más en despolarizarse del corazón, vamos a tener menos despolarización. Y si tenemos menos despolarización, vamos a tener menos contracción del miocardio. O sea, vamos a tener bradicardia. Y en este caso, pues como estamos específicamente presionándonos aquí la carotilla, en donde se va a bifurcar exactamente ahí, pues entonces va a ser una bradicardia severa. Una bradicardia severa. Y si tenemos bradicardia, ¿qué pasa? ¿Cómo va a estar el flujo sanguíneo hacia todos los órganos? Va a estar disminuido. Recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido, stroke volume, volumen latido. Entonces, el gasto cardíaco va a ser toda la sangre que va a salir del corazón o del ventrículo izquierdo en un minuto. Y si tenemos bradicardia, o sea, si baja la frecuencia cardíaca y este parámetro se queda igual, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Si tenemos frecuencia cardíaca disminuye y este se queda igual, ¿qué pasa con este parámetro? Va a disminuir. Entonces, si tenemos bradicardia, disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, vamos a tener menos sangre que le llegue a los órganos. Y eso incluye el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos menos sangre que le llega al sistema nervioso central, vamos a tener, podemos tener, pues, un desmayo leve. Desmayo leve porque no le está llegando sangre al sistema nervioso central. Y esto es lo que pasa. A veces, cuando se hace el masaje cardíaco, o sea, lo que sea, si nos estamos tocando aquí, o a las personas que les gusta que se les haga masaje, se les hace el masaje aquí, cerca de la carotilla, en el seno cardíaco, esto hace estimulación de los barrables receptores. Y si se estimulan los barrables receptores, ya vemos que esto termina con un aumento de simulación parasimpática. Y ya vemos que esto termina haciendo una bradicardia, una bradicardia severa. Y si tenemos bradicardia, ya vemos que vamos a tener menos sangre que llegue a todos los órganos, específicamente o incluyendo el sistema nervioso central. Y entonces va a haber un ligero desmayo. Y ya, o sea, en cuanto soltamos la carotilla, pues ya no tenemos la presión. Y entonces ya se resolvió esto. Ya no hay ese aumento de presión que generamos al habernos tocado aquí. Entonces ya no hay estimulación de los barrables receptores. Ya no hay estimulación parasimpática. Entonces se sigue despolarizando, se sigue despolarizando el corazón. Y entonces ya no vamos a tener bradicardia. Entonces ya tenemos taquicardia. Y si ya tenemos, bueno, no taquicardia, pero aumenta la frecuencia. Y si aumenta la frecuencia, ya vuelve a aumentar el gasto cardíaco. Y ya tenemos sangre otra vez para todos los órganos y el sistema nervioso central. Entonces el masaje carotidio, esto es cuando tocamos los senos carotidios o cerca de los senos carotidios. Esto termina en un aumento de la estimulación parasimpática. O sea, termina con un desmayo ligero. Y en cuanto nos quitamos ya la mano, como 30 segundos después, ya regresa el paciente a lo normal. Entonces hay una pérdida de la conciencia leve cuando hacemos un masaje carotidio. Por eso nunca se deben de tocar aquí los senos carotidios. Si acuerdas de la causa, ya sea masaje o cualquier cosa, nunca se deben de tocar los senos carotidios. Y cuando estamos sintiendo el pulso del paciente, hay varias maneras por las cuales podemos sentir el pulso. O de las cuales podemos sentir el pulso. Una es tocar la arteria radial aquí. Aquí, la arteria radial. Otra es a veces se puede sentir en la arteria femoral. Se puede sentir los pulsos en los pies. Y también se puede sentir los pulsos aquí, en la carotidia. Pero no es muy recomendable sentir la carotidia porque podemos comprimir los senos carotidios. Y entonces hacer un desmayo leve del paciente. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. ¡Gracias!